La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Por oír otra vez la tonalidad de su voz La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Me vea, con todos los ojos logrados. ¡Lista! ¡Qué la bonita que pasa! ¡Vamos! ¡Qué es lo que nos va a hacer! ¡Vamos! ¡Por desnudando la amor, que nunca ha sido locura! ¡Tambiéns en la casa! ¡Qué la bonita que pasa! ¡Qué trazarías en las cindadas! ¡Qué trazarías! ¡Vamos! De la tierra mi vida, construiré mi casa. ¡A qué venga siempre los movilados! Y me con la suerte coja por el peado Ay, cuando vuelva, si te me veas Quieres ya cantarte a la solidad Quieres conmigo, si te me veas Por lo que somos con llorados Porque no quiero que no me veas Por lo que somos con llorados Gracias, la profesión de la música Y yo tuve la suerte de conocer y cosechar muchos amigos en este ambiente de música Uno de ellos fue del grupo Los de Zucía Los de Zucía, un aplauso para Los de Zucía Y uno de esos maravillosos que yo conocí Que nos amábamos un poco más amigos Fue el gallo Cuello Que es mi amor Yo, la verdad es que yo me emociono acá Y este ahogamiento que tengo Es porque fue una vida de eso en el alma Y la vida me regaló hace un año El reencuentro con su hija Y yo quiero que su hija venga a cantar Gracias, mi papá Venga, venga Venga, venga Buenas Buenas noches Permiso La verdad es que yo quiero que su hija venga a cantar Hoy, para la mañana, esta tristísima es su hija Y ya, ojos sinceros a la obra tibia del monstruo La verdad es que yo quiero que su hija venga a cantar Lloro amargamente, aquel romance adolescente. Lloro amargamente, aquel romance adolescente. No va a bailar, esta santa fue el rendido cumpleas. La que prevea, de mis santos prisioneras. Lloro amargamente, aquel romance adolescente. 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 Lloro amargamente, hacer romances y adolecerme. Una frisuesa, una franquilla hoy, que no pude detener. Lloro amargamente, hacer romances y adolecerme. 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 Muchísimas gracias. Hay poquito tiempo, vamos a cantar rapidito la última, porque nos queremos ir con un fino de chacarerita. Yo quiero que ustedes hagan muchas palmas, que nos acompañen y vamos. Vamos chicos. Vamos, Juan Pagas. Gracias, felicidades a todos. ¡Vamos, Juan Pagas! ¡Vengan, gracias, todos! ¡Vamos! Para que yo vivo porque que yo muero, para vivir cantando en la muerte que nos amó. Fue el tanque aquel día que al mundo llegué y más de un suspiro, eso es mi prueba. Mi canción es verso, mi pena y dolor, mi voz es un avento, castigo de Dios. Regalar tus anteriores, el alma genial, a los que no hay es de su espíritu, no se puede dar. ¡Vamos, Celeste! ¡Celeste María, aplauso de su amor! Mi canto es tristeza, mi bezo es dolor, Mi voz es un lamento, conmigo, mi miedo al mar La noche es tan clara, sigo al que el día Grisando con tu camisa de pañar Para los de cien años nadie es como yo Arrucate la piedra, tengo la del corazón Y amargura tenemos que la luz tan clara Ahora me voy a decir que mi voz es tan clara Gracias, gracias Marta Chancelay, un aplauso para ella Por tanto, esta cinta de control en la sala de la ciudad de las artes Salud, control de la ciudad de las artes Felicitaciones Marta Vamos a buscar el escenario Donde va a rentar próximamente dentro de 20 minutos Marta y Chimbalá Vamos a buscar el escenario Quien dijo que la cultura no tiene olor Quien dijo que tu progreso no está podrido Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando Mentira o verdad Ella no dice nada, nada y cocina Ella no dice nada, nada y cocina Baixa, saca de la medida madura Baixa, saca de la medida Baixa, saca de la medida Baixa, saca de la medida Ves la desviudida No sé si se llama No puedo ver, estaba pintando pedazos ¿Cómo puedo la peina acá? ¡Oh, Javier! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué se va? ¿Te mentiré que no se puede ir? No me puedo ganar granismo No me puedo ganar granismo Y esto me descontro No me puse Dijo ¿Cómo te estás en control de tú? Yo quiero controlarlo ¿Yo calvo? Yo quedo calvo acá ¿Aquí te vas a dejar este calato? Yo cuando te voy a dejar esto Yo me dico Basta Yo te voy a la ex silla 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 ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué no pueden entrar más? ¿Viste? ¿Qué bonito es esa foto? ¿Qué bonito es esa foto? ¿Quién dijo que la cultura no tiene amor? ¿Una ayuda del espectáculo? Mi mata es Changalai Mi mata es Changalai ¿Cómo que te amo? ¿Quién dijo que la cultura no tiene amor? Noche de quien? Noche de quien? Huele a toba mutilado Casi queda en su artizado El secuestrado Viendo a latigazos Hospitales saturados Pobre dios infectados Vives que no llegan a ver Ni un puto carnaval Y pintan tus pintores Suena tu música final Siguen creciendo sanitos Tus niños